¡Quirarte! ¡Va uno! ¡Va uno! ¡Va uno! Es el paso de la bicicleta. Yo le gustaría que le pusieron esa canción a Quirarte, pero que la aceleraran porque baila como lento. ¡Bicicleta! ¡A bicicleta! ¡Bicicleta! ¡Bicicleta! ¡Es el paso de la bicicleta ese! Quirarte es la reencarnación de Cantinflas. Impresionante. Impresionante. Me cae mejor que Martín. Bueno, pero si no, puedo sacar la pieza acá. Bueno, ¿qué hago si no puedo sacar la pieza? Pero si no, puedo sacar la bicicleta. ¡Órale, tú ya!